Él es digno de gloria y digno de honor El Cordero que vida nos dio Él es digno de gloria y digno de honor Santo es el Señor Él es digno de gloria y digno de honor El Cordero que vida nos dio Él es digno de gloria y digno de honor Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Él es digno de gloria y digno de honor El Cordero que vida nos dio Él es digno de gloria y digno de honor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor El destino de gloria y digno de honor El Cordero que vida nos dio Él es digno de gloria y digno de honor Santo, Santo, Santo es el Señor Él es digno de gloria y digno de honor El Cordero que vida nos dio Él es digno de gloria y digno de honor Santo, Santo es el Señor 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 Gracias.